Hola, buenas profesor. Nosotros les vamos a hacer la presentación sobre el laboratorio número 6 del sistema respiratorio. Nuestro grupo lo compone Marcelo Solís, Martín Peña, Ibaña Pérez, Ángel Ruiz y quien les habla, Catalina Fuentes. Le pido perdón de antemano profesor, si es que todo sube entre medio porque tengo COVID, así que espero su comprensión. Bueno, el primer objetivo es explicar cómo funciona el agente tensioactivo en los pulmones para facilitar la respiración. El segundo objetivo es explicar qué sucede en el neumotórax y por último, el tercer objetivo es explicar cómo afectan a los volúmenes respiratorios la hiperventilación La actividad número 4 tiene relación con el efecto del agente tensioactivo sobre los volúmenes respiratorios. Debemos tener en claro que la siguiente actividad corresponde a la visualización y análisis del efecto producido. Un agente tensioactivo corresponde a un complejo de lípidos y proteínas que por una parte reducen la tensión superficial del alveolo en el pulmones, evitando por por otra parte en la expiración. Ahora, el volumen respiratorio corresponde a la cantidad de aire que fluye por el sistema respiratorio. Corresponde al volumen corriente de aire por el número de respiraciones por minuto, medido en mililitros por minuto. ¿Qué utilizaremos? Utilizaremos una aplicación virtual que asemeja a un experimento, en este caso, que tiene relación con la fisiología del sistema respiratorio y más específicamente una actividad que interpreta los factores que afectan la respiración, representando un sistema que se asimila al sistema respiratorio del organismo. La hipótesis definida fue que al añadir agente tensioactivo al sistema presente en el programa, el flujo de aire o volumen corriente aumentará. En la actividad debemos agregar agente tensioactivo al sistema que simula el sistema respiratorio, como dijimos anteriormente. Es decir, que presenta pulmones, caja torácica, diafragma y tráquea, por nombrar lo que nos permite ver la aplicación. Debemos tener en cuenta que hay que programar la aplicación a 15 bombeos por minuto, tener un radio de 5 milímetros y agregar dos veces agente tensioactivo. Esto permite ver un leve aumento en el volumen corriente. ¿Cuándo se añade tensioactivo? El efecto que presentó este subfartante fue que aumentó en baja medida el volumen corriente en ambos pulmones. Estos, al no presentar ninguna anomalía, aumentan su volumen en igual medida uno del otro. Actividad número 5. En esta actividad vamos a ver qué efectos tendría una perforación en la capacidad torácica de los pulmones y en la respiración mediante una simulación en el fisio lab. Pero primero es necesario explicar unos cuantos conceptos. Primero, que dentro de la delgada membrana que recubre el interior de esta cavidad y el exterior de los pulmones. Entre estas dos membranas existe un espacio. Este es el espacio que se llama espacio interplural, que tiene una presión negativa. Entonces esta presión negativa lo que hace es generar una especie de vacío. Esta presión es negativa ya que existe un balance antagonista entre la pared del pecho que quiere expandirse por la elasticidad y el pulmón elástico que tiende a contraerse, producto de la pulsión superficial y también de su elasticidad. Como la pared del pecho quiere expandirse y los pulmones contraerse, se genera una presión negativa entre los dos, que es la que los mantiene juntos. Pero, ¿qué es el neumotórax? El neumotórax es cuando la presión intratorácica se iguala a 0 cm de agua o se iguala la presión atmosferica. Por tanto, el pulmón no va a poder hincharse ya que para que entre el aire, la presión intrapulmonar tiene que disminuir. Pero no va a poder porque el pulmón va a colapsar sobre sí mismo, producto de su tendencia a contraerse por su elasticidad y la presión superficial. En esta parte del experimento haremos un control con el cual compararemos los demás experimentos con las condiciones alteradas. La hipótesis planteada para este experimento es que, al abrir la válvula izquierda, el pulmón colapsará, ya que la presión intratorácica se igualará a la presión atmosférica. En los resultados del experimento, podemos comprobar que el pulmón izquierdo colapsó, producto de esto, el flujo de aire se disminuyó a la mitad. Entonces, elegimos esta pregunta de ¿Cuál es la relación entre la presión intratorácica y la presión atmosférica? Bueno, la relación es que la presión intratorácica siempre debe ser menor que la presión atmosférica. Esto es necesario para que se cree ese vacío, ¿cierto? Y que el pulmón no colapse sobre sí y se pueda mantener el proceso de ventilación y de respiración en general. Ahora se compararán las distintas variaciones de la respiración. Nosotros explicaremos el objetivo principal de cómo afecta la hiperventilación al volumen respiratorio. Tal como se mencionó en la diapositiva anterior, realizaremos el experimento de la respiración rápida. La hipótesis de nuestra actividad 6 es que, al respirar rápidamente, la presión de dióxido de carbono aumentará por su baja afluencia. ¿Qué utilizaremos? Para este experimento se utilizará un material similar al anterior, pero esta vez contaremos con las funciones de las variaciones de la respiración, las cuales son la respiración rápida, respirar el mismo aire, aguantar la respiración, y por último la respiración normal. Se ven justo debajo de nuestro diagrama que nos mide en litros por tiempo. Al haber realizado el experimento con un radio de 5 milímetros, se comparó la respiración normal y la rápida en nuestro diagrama de tiempo por litros, en donde se puede evidenciar una variación significativa al momento de utilizar la respiración rápida a los 10 segundos de respiración normal. Se puede visualizar que en nuestros datos de la parte inferior, el volumen total es mayor por aproximadamente 50 mililitros. Y también se puede evidenciar una disminución de la presión de dióxido de carbono, rechazando nuestra hipótesis, la cual señalaba un aumento de la presión de éste. ¿Por qué disminuye la presión de dióxido de carbono en la respiración rápida? Este disminuye debido a que al respirar rápido, el diafragma no alcanza a llegar a su punto normal en la respiración, debido al pequeño rango que tiene el moverse, provocando que disminuya la presión de dióxido de carbono dentro de los pulmones. Se lograron cumplir los tres objetivos mencionados al inicio de nuestra presentación, y gracias al experimento virtual, comprendimos el funcionamiento del complejo sistema respiratorio y su metabolismo a gran escala. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.